A ver, en primer lugar, decir que aquí no ganamos, aquí perdimos. Aquí perdimos una excelente oportunidad para seguir avanzando en el diálogo, para poder apoyar de verdad a los profesores y a los alumnos que han sido los grandes ausentes en este debate. En un debate en que estábamos llamados a hablar de calidad de la educación, terminamos hablando de gallitos dentro de la nueva mayoría, donde entre ellos mismos se hacían zancaílla. ¿Qué fue lo que logramos el día de hoy? ¿O qué fue lo que el gobierno logró el día de hoy? Es avanzar en una discusión donde todavía el discurso de la calidad está ausente. No está en la primera línea hablando de calidad. No se sabe todavía qué pasa con los profesores o las profesoras, con las parvularias, con los asistentes de educación. Necesitamos involucrarlos más, escuchar más, y no simplemente sentir las presiones de uno u otro lado del colegio de profesores, al revés. Aquí lo que necesitamos de una vez por todas es escuchar a la gente, escuchar a la ciudadanía. ¿Cómo avanzar en calidad de la educación municipalizada? ¿Cómo avanzar en una carrera que a los profesores también les permita tener dignidad en su labor? ¿Por qué seguimos dejando ausente, lamentablemente, el incentivo al retiro? Son esas las grandes discusiones que quedaron abiertas el día de hoy, donde la izquierda al parecer ejecutó toda la presión posible, pasaron a planadora, y se aprobó la idea de legislar de un proyecto que hasta el momento no solo no nos convence, sino que todavía no se habla de lo realmente importante que es la calidad de la educación de nuestros niños.